Y ya se reporta en el sistema desde Chihuahua, el querido Marcelino Gómez Brenes, a quien le mando un abrazo y saludo, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelino? Buenas tardes para ti todavía, también, acá desde California. También buenas tardes, buenas noches para la audiencia que se encuentra en el Tiempo del Centro. Querido Marcelino. Buenas tardes de Chihuahua, Vicente, un abrazo, aquí estamos a la orden una semana más, aquí todavía a las 7.16, compartimos horario y un saludo y buenas noches para tu audiencia. Bueno, en el caso mío son las 6.16, 6.16 aquí, Marcelino 7.16 y seguramente Hamlet Almaguer ya tiene las 8.16, algo inédito, algo de esas cosas extrañas que podrían cambiar cuando el presidente mande al carajo el horario de verano. Bueno, perdón por sacarlo del pecho, si no se me hace cáncer, Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el Estado de Jalisco. ¿Cómo estás, diputado? Qué bueno que llegas a la cita con la audiencia, te mando un abrazo. Muy buenas noches, Vicente, con el gusto de saludarte, también a Marcelino y por supuesto a toda la audiencia de Sin Censura, 8.16 acá en el centro. Ya ven, ya ven, ya ven. Oigan, a ver, déjenme iniciar con esto, porque los dos son de esta nueva generación que empuja fuerte por la transformación de México. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gritaron en el Estado de México este pasado fin de semana, seis años más, presidente. Y él contestó en broma, ya estoy chocheando. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se quedará otro sexenio en el poder luego de que pobladores en el Estado de México le gritaron seis años más, presidente. En tono de broma expresó que ya estaba chocheando. Inauguró una sucursal más del Banco del Bienestar en el poblado de San Sebastián, Buenos Aires, en donde los pobladores le pidieron a gritos prácticamente su reelección, a lo que respondió con señas que no. Y dijo el presidente, como lo ha sostenido ya por algún tiempo, lo dijo ayer domingo, que quien lo sustituye en el cargo para 2024 será mejor que él. Y aseguró que habrá relevo generacional. Yo ya me voy a jubilar. Los que vienen a sustituirnos pueden ser mejores. Entonces, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en Coatlán del Río Morelos. Y para mí, para ustedes, me imagino que también es relevante, porque habla de un líder que no se engolosina, que no se empalaga con el poder y que tiene claro que son seis años y que también en eso lleva mucha humildad y generosidad al hablar de un relevo generacional. ¿Cómo ves esto? El pueblo, el pueblo sabio, le dice al presidente, seis años más, como he leído 20 mil veces aquí en el chat de Sin Censura, en los últimos años, Marcelino Hamlet. Pero el presidente, el presidente tiene claro cuáles son sus tiempos y cuál es su papel histórico en la transformación de nuestro país. ¿Tú cómo lo ves, Marcelino? No, el presidente tiene muy claro cuál es su papel histórico y cuál va a ser su legado para la transformación de este país. Ya inició y arrancó con gran fuerza la cuarta transformación. Será tarea de las nuevas generaciones y de las actuales continuar, revolucionar esta transformación. Pero bueno, el presidente no quiere estar como Porfirio Muñoz Leo a los casi 100 años ahí ya, perdiendo toda dignidad y perdiendo toda credibilidad. Se quiere retirar con este gran proceso de transformación, con este legado de lucha y de moralidad de buen ejemplo que nos va a heredar a todas las generaciones. También, pues, muy claro con su ideología, con su forma de pensar y con sus convicciones de decir, yo fui electo para un periodo sexenal, para una administración del Ejecutivo Federal y hasta ahí corresponde mi labor y mis tiempos. Porque también, bueno, ya han dejado un poco de usarlo, pero ha sido un argumento constante de los conservadores, de los medios tradicionales de comunicación, de crear ese miedo entre la población de que se pueda reelegir indefinidamente el presidente López Obrador, a lo que siempre, bueno, responde de esta misma manera. Y el relevo generacional se tendrá que ir dando conforme avance el proceso histórico de la Corte de Transformación y conforme las nuevas generaciones acompañen la lucha de la gente. Ni todo lo viejo es malo, ni todo lo joven es bueno. Entonces, veremos quién, quién y quiénes forman parte de este relevo generacional, Vicente. Pues definitivamente yo ubico en este relevo generacional a nuestro diputado, y digo nuestro porque es amigo de Sin Censura, siempre generoso con esta audiencia, Hamlet Almayer. Hamlet, el presidente, nuevamente deja claro para las Margaritas Zavala, para los Calderón, para los Fox, para las Mariana Gómez del Campo, para los Cuadri, para los de La Unzarán, y para los Claudio X. González, los Enrique Krause, los Héctor Aguilar Camín, que él se va a jubilar en el 2024, a pesar de que el pueblo casi le exige, no le pide, casi le exige que se quede al menos otro sexenio. El presidente nuevamente este fin de semana habla del relevo generacional y dice que él ya se va en el 2024, Hamlet. Sienta las bases, Vicente, Marcelino, para esta cuarta transformación. Como en cualquiera de los grandes movimientos que ha habido, la primera transformación en la independencia, la segunda en la reforma y la tercera en la revolución, pues los próceres no vieron concluida su encomienda, su labor, simplemente sentaron las bases, la plasmaron en planes, la plasmaron en programas, la plasmaron también en la Constitución y en nuestras leyes, en tratados, en convenciones. Y ahora, bueno, pues el presidente, en estos cuatro años de gestión, ha sentado las bases de la cuarta transformación, lo seguirá haciendo en lo que resta del sexenio, y deja una línea, un eje programático, una calzada, una alameda, para poder continuar con la transformación del país. Y ahí entra, en esta carrera de relevos, de largo plazo en la historia de la humanidad, pues el cambio, el cambio en la gestión. A él, cuando le han preguntado para el próximo sexenio qué va a haber, dice continuidad con cambio, porque seguramente quien tome el poder después de él, el candidato, la candidata de Morena, que resulte vencedor a vencedor, va a seguir la línea que ha sentado el presidente de la República, y le añadirá su toque personal. Es bueno también que considere a las futuras generaciones, después de todo México es un país joven, y está conformada por una gran, gran generación. Está Marcelino, están otras compañeras y compañeros legisladores, Julieta, Andrea, Mayrani, Mauricio Cantú. La verdad es que el partido ha tenido el gran acierto, el gran acierto de tener muchos legisladores jóvenes en esta conformación. Y lo mismo ocurre en las entidades federativas, en el poder ejecutivo, en puestos clave, por ejemplo ahí en Bienestar donde está Marcelino. Entonces, la verdad es que es esperanzador el futuro, vamos hacia adelante, una línea muy clara de continuidad y profundización de la cuarta transformación. Esa sí estuvo buena, mi querido Marcelino. Oigan, déjenme preguntar.